¿Qué pasa gente? Bienvenidos, estamos en otro vuelo, modo simulación, esta vez a los mandos de un Speedfire MK9, tremendo avión, ahora os contaré un poquito de él, así que vamos a coger altura y a ver que tal sale, unos 3000 metros más o menos. Bueno, estamos a los 2900 metros y veo a mi izquierda una serie de contactos, no sé si vosotros lo podréis ver, los tengo muy por debajo de mí, así que vamos a hacer lo que sería una aproximación, ahí los vemos, tirándose con trazadoras y vamos a picarles, vamos a hacer un poquito de Moon and Zoom. Bueno, como podéis ver he decidido atacar a un 109, que tengo justo a mis 12, vamos a ver si le conseguimos derribar, con el impacto, nada, ahora en el giro lo pillaremos. Por lo que se ve, esto está lleno de aviones, es decir, es un enjambre y nos hemos metido en la boca del lobo, tenemos bastante potencia y energía, así que no debería de ser problema, ahora en la subida, vamos a ver si lo pillamos. Aquí tenemos lo que parece ser un Pokémon, el impacto del 109 de antes, es decir, vamos a por el 109. Vamos a ver si lo pillamos. Vamos a ver si nos ha ido hacia la derecha, vamos a ver si lo podemos pillar ahora. Vamos petiendo, ahora sí, impacto, nada, sigo volando. Juego con la compensación del avión para hacer que siga más este pequeño. Estamos tratando mucho en derribarlo, así que seguramente se nos estará poniendo alguien en cola, a ver si podemos derribarlo ya. Vamos, vamos. Ahí lo tenemos, le tenemos uno en cola, así que tenemos que derribar este rápido. Bueno, ahí tiene un crítico, así que lo dejamos. Si quiere caer, que caiga y... ¡Wow! Tenemos uno en cola, cerquita, cerquita. Y ahí viene otro, uff, esto se está poniendo complicado. ¡Wow! El pino que casi me como la piña del pino. ¡Madre de Dios! Vale, ese 109 ha caído. Vamos a centrarnos ahora en estos que tenemos aquí. Bueno, ya hemos visto un 190. Y este parece ser un 109. Es decir, tenemos aquí mínimo dos contactos enemigos, aquí tenemos otro. Vamos a seguir girando el mínimo error aquí. Se convierte en muerte. Es decir, estamos en una 2-5 contra bastantes aviones enemigos. A ver, es que si lo pillamos. Vamos, vamos. Nada, no tenemos suficiente energía. Y nuestro compañero está pidiendo ayuda, tiene un autuola. Tenemos otro 2-5 en frente. Seguimos siguiendo a este. Aquí está. Si no me equivoco es una 6-7-5 y un 0. Seguimos jugando a ver si ahora lo podemos girar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Wow! Estos cabrones giran de la hostia. Ahora sí, ahora sí. Juego con la compensación del avión para hacerlo girar más. Ahí está. ¿Cuánto vamos? Buena. Buena, buena, buena. En G negativas. Lo de derribado, por atrás nada. A ver, porque escucho a alguien por detrás. Vale, es un contacto aliado. Bueno, como veis aquí todo el mundo está pidiendo cobertura. Están todos pasándolas mal. Aquí tenemos otro contacto. Este va con bastante energía, así que si subimos a por él no vamos a quedar sin nada de potencia. Vamos a hacer que vaya bajando. Puscer un poquito de velocidad. Así, vamos a por él. Vale, nos ponemos en su cola. Vamos a ver si podemos derribarlo. Tengo el agua hirviendo y me estoy quedando sin proyectiles del 20, así que voy a tirarle con trazadoras del 7. A ver si quisiera girar, porque va con bastante potencia. Estamos todos aquí detrás de él. Voy a pedir cobertura para ver si se une más gente a la fiesta. Y bueno, tremendo avión. Este Speedhide, ya sabéis, el MK9 es un avión increíble. Con 240 proyectiles del 20. Es una pasada de avión. Tremendo. Es decir, tanto en giro como en velocidad. Es un avión para el Bunantun, para las Godfile. Y es increíble. Guau, como se machacan ahí con las trazadoras. Vamos a ver si lo podemos pillar, pero va con bastante velocidad. Por lo que veo, estamos aquí todos detrás de él. Como perros hambrientos. Bueno, vamos a ver si lo cazamos. Nosotros no tenemos tanta velocidad con ellos. Vamos, vamos. Se me ha complicado. Guau. Cuidado, porque se nos ha caído aquí un 190. Que casi nos derriba. Estaba muy centrado con el que teníamos de frente. Y ha venido este 190 aquí. Y casi me derriba. Mira, ha derribado a un Speedfire de los Guards. Este chaval es español. He coincidido. Vamos. He coincidido alguna vez con él. Y a ver si podemos cazar a este 190, que casi nos derriba. En ese giro ha perdido bastante velocidad. Vamos a ver si quiere girar. Porque si sale un rato lo vamos a tener complicado para pillar. Ahí está rotando. Vamos. Se me ha quedado sin cañón. Vamos. Vale, está sin cañón. Pero va a entrar en pérdida. Vamos a machacarlo con la de 7. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Kai. Guau. Vamos a ver si lo pillamos ahora. Gijita, pequeño, gira. Bueno, tiene un crítico en el ala. Así que ese avión va a caer. Además tiene una barrera plana. Pocos pilotos saben salir de ella. Así que nada, es un avión de privado. Aquí tenemos otro contacto. Gira. Vale, es un contacto. Es un contacto aliado. Es un P63. Bueno, pues tengo el agua hirviendo. Apenas tengo 551 proyectiles de la de 7. Cañones del 20 no me queda nada. Y 17 minutos de combustible. Así que vamos a volver a base, gente. Vamos a rearmar. Todavía quedan muchos contactos. Ahí lo que estáis viendo. Y nada, volvemos a base, rearmamos y seguimos con el vuelo, gente. Aquí estamos viendo un P63 de los últimos supervivientes de este vuelo. Bueno, gente, hemos rearmado. Estamos volviendo a despegar. Y ahora os contaré un poco la situación. Porque va a estar bastante complicado esta segunda parte del vuelo. Bueno, pues lo que os estaba contando, gente. La cosa se ha complicado bastante. Quedamos tres aliados. Uno de ellos lo estáis viendo aquí. Otro es un P8 que está ahora en combate. Lo cual no creo que podamos contar mucho con él. Contra cuatro enemigos. Cuatro enemigos del mismo escuadrón. Es decir, estarán bien comunicados. Y bueno, va a estar bastante complicado el derribarlos. Así que nada, voy a esperar a ver si el Giri este aterriza al avión. Lo rearma. Y bueno, vamos a ver qué sucede. En el momento que he venido yo a rearmar, la cosa se ha puesto bastante complicada. Porque a nuestro equipo los han derribado de una manera increíble. Es decir, hemos quedado tres en pie. Y nada, voy a darle cobertura. Tentar rearma. Y a ver si se quiere unir conmigo. Y cogemos altura. Y es la única forma que tenemos de poder ganar la partida. Ataque por sorpresa. Y con bastante altitud. No va a haber otra forma. Recuerdo que estamos enfrentándonos a alemanes y japoneses. Y así que nada, vamos a ver si rearma y seguimos con el vuelo, gente. 23 segundos para que rearme. Bueno, vamos a esperarlo. Es la única posibilidad que tenemos. Sería una estupidez por mi parte ir a enfrentarme a la zona de batalla contra cuatro contactos del mismo cuadrón, bien comunicados. Es decir, podría a lo mejor retribar uno, quizás dos. Pero no creo que pudiera ganar yo solo la partida. Así que vamos a ver si es de arma y nos apoyaremos con el Kiri. Y bueno, vamos a ver si es buen piloto. Ahí lo estamos viendo. Está en la zona de despegue ya. Está en movimiento. Vamos a ver si ahora nos quiere seguir. No hay mucha nube. No hay mucho cúmulo de nube. Así que la mejor opción que tenemos es subir bastante, bastante altura. Y caerle desde arriba, por sorpresa. Vamos a ver si nos quiere seguir. Ahí está. Vale, bueno. Pues se une a lo que sería el escuadrón. Ahí lo estamos viendo. Vamos a ver... qué tal sale. Aquí está el P8 pidiendo cobertura. Estoy viendo en la app esta del móvil, el Tactical Map, War Thunder Tactical Map. La podéis descargar en la Store de Android. Ya funciona para Play 4, para quien no lo supiera. Bueno, está en la costa, así que no le puedo ayudar. Y aquí estoy viendo lo que parece ser un contacto justo a 1012. No sé si vosotros lo podríais ver. Está por debajo de mí. Está sobre los 3200 metros, más o menos. Dirección hacia la costa. Voy a marcarle la actitud también al compañero. Voy a marcarle también la dirección en grados. Está sobre los 170, 180. Vamos a decírselo. Aquí está moviendo los grados del avión. Aquí el P8 se acaba de cargar un 190. Muy bueno, sí señor, ahora somos 3.3. La cosa se ha equilibrado un poquito. Ahí estoy viendo lo que parece ser dos puntitos. Se acaban de cargar al P8. Bueno, pues son... Son Fockewool 190, los X-51 estos. Los tengo justo a mis 12. Quedan 3. Ellos son 3 contra nosotros dos. Voy a hacer una aproximación. Hay que seguir presionando más al enemigo. ¡Va ganando! Hay mucha nube. Tenemos bastante altura. No creo que haya nadie por encima nuestro. Todos los contactos están ahí abajo. Así que nada, nuestro compañero. Aquí estamos viendo lo que es la antiaérea que le está acechando. Nuestro compañero tendría que estar ya aquí. Por ahí atrás, vamos a ver. Si lo vemos. Está aquí. Está bastante lejos. Lo vamos a entrar en combate nosotros solo hasta que llegue. Y no nos proporcione cobertura. Aquí viene uno. Y viene con bastante energía hacia nosotros. Vamos a por él. Quiero un frontal, así que no se lo vamos a dar porque sería una locura. Vamos para arriba, pequeño. Y nada, que empiece la fiesta. Ahí vemos un contacto. Allí vemos otro. Vamos a ir a por este a ver qué pasa. Van con mucha velocidad y con bastante potencia, ya sabéis. Son fotobull. Vamos. Joder. Ahí está nuestro compañero de puta madre. Vamos, vamos, vamos. Mierda, mierda. Me he centrado demasiado. Wow. Me he centrado demasiado en ese foco. Le ha venido otro por cola, ya lo habéis visto. Casi me de arriba. Vamos a por este ahora. Mierda que me va a entrar. Se me ha post... Me ha quedado inconsciente. No traves y recupera rápido. He perdido ahora mismo un poco el control de la aeronave. Ahí está. Se le pone en la cola el P-63. Vamos a ver si se lo podemos quitar. El enemigo va a ganar, a no ser que hagamos algo rápido. Está, vamos. Un sumo pequeño. Ahora sí, ahora sí vamos. Bueno, ahí tiene un crédito. Wow, wow. Mira, la han dado el motor. Me han jodido el punto motor del avión. Me la han tocado. Ese Fockewil 190 tiene problemas en el pie central, así que vamos a olvidarnos de él. Y vamos a centrarnos ahora con este. Vamos, pequeño. Ahí estoy llevando al límite el avión. Jugando con la compensación. Qué buena, chaval. Nuestro compañero ha derribado un 190. Otro tiene un crítico y ahora queda este. Vamos a ver si puedo derribarlo. Vamos. Joder. Sube, 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 sube. Y le ponen la cola al P-72. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el impacto. Pero nada, sigue volando. Seguramente le ha llegado a volar el silencio. Vamos. 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 Bueno, ahí ha caído el otro avión que quedaba, por ahí. Así que este es el último 190 que queda en pie. A ver si podemos derribarlo. Me he quedado sin cañón. Voy a tirarle con las del 7, con proyectiles del 7. A ver si quiero girar. Venga, necesito que me cubran. Sí, estoy de acuerdo. El firmo es el último que queda y está saliendo en recto hacia nuestra base. Así que va a estar complicado pillando por velocidad ya que es más rápido que nosotros. Venga, vamos. Vamos. Ahí está girando, cometiendo un error. No sé por qué está girando ahora. Bueno, vamos. Go. Con la del 7 el araño, no le hago nada. Sube para arriba lo que quieres que le pases. Ahí está frenando. Lo que quiere es que le pase. Quiere caerme en una maniobra martillo. Así que voy a bajar la velocidad. Ahí está. Vamos, vamos en nuestro. Vamos, machácalo. Machácalo. ¡Buena! ¡Oh, oh! Joder, qué buena, tío. Muy buena. Sí, señor. Bueno, gente. Pues nada, como habéis visto, hemos conseguido derribar al escuadrón X-21. Estábamos en inferioridad aérea y los hemos conseguido derribar y ganar la partida, ya que casi que estaba perdida. Tenían todos los puntos tomados de captura. Éramos menos aviones. Y bueno, ha sido una partida muy, muy buena. Así que nada, un saludo y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.